¡Mamá, mamá, mamá! Tuvo un aborto, tenía poca semana. Esas son las cosas de la vida, señores. Pero hablemos de cosas de la vida ricas, deliciosas, refrescantes y, por cierto, productos 100% mexicanos. ¡Boing! Y gana más con TV Azteca y la Academia. Quieren que ganes algunos de los increíbles premios que tiene para ti. Solo pon mucha atención a las cápsulas de Azteca 13 y contesta correctamente las preguntas. Consulta las bases en www.tvazteca.com en la sección de la Academia. Y recuerda que Boing está fortificado con minerales como el calcio y el hierro para tener una mejor alimentación. ¿Les gusta Boing? ¡Sí! A mí también. A ver si se caen con unos, Boing. Aquí nos deberían de regalar en el esquina unos, Boing. A mí me encanta el de guayaba, ¿no sabes? Bueno, y regresamos a las cosas de la vida. Porque las cosas de la vida son así, lindas, feas, lindas, feas. Y venimos con el problema. ¿Su hijo se llama Sergio? Sí, se llama Sergio. Sergio, puedes pasar. No se la esperaba, doña Eustacia, verá, Sergio. ¡Qué bueno! ¡Me abraciaron, mi hija! ¡Ay, no! ¡No me estás haciendo! ¡Mira, no me estás haciendo! ¿Mierda, aquí me puedes dejar en paz? ¿Mierda, aquí me puedes dejar en paz? ¿Se puede sentar? Ya ves, ya ves, Rocío, ¿cómo es? Es que ella me lo ha cambiado. Ya no es mi hija, doña Eustacia. Me seguí hace en la casa. Le voy a pedir un favor como madre. No avergüence a su hijo. No es posible. No lo avergüence. ¿Para qué no lo avergüenzas? No. A ver, Sergio. Tú, ella, tu mamá, Eustacia, culpa a tu esposa de muchas cosas. Tu esposa culpa a tu mamá de haber perdido a su bebé. Y tú culpas a las dos. ¿Por qué? Cuando tú es Sergio, no digas mentira. Ninguna de las dos, señor. Ninguna de las dos. ¿Culpas a las dos? Madre mía. No, no, no. Tú nunca pusiste nada de tu parte. Ni tú tampoco. ¿Qué hago? Me tienes entre la espada y la pared. No, no. Tú por vieja, por gran mayor. Es que yo no lo perdí. Usted me... 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 Usted no sabe lo que nosotros sentimos cuando perdimos a nuestro bebé. Tú destruiste mi vida, mamá. Tú, discúlame que te diga esto, pero tú destruiste mi vida. No le duele demasiado. Y más... Te haces a la basura la ilusión que yo más grande tenía de un hijo. A ver, Gris. No, no. Tú tampoco ayudaste. Yo les decía. La señora lo ocasionó, dice el público. Algo por llevarse bien. A ver, Sergio. No se quieren, llévense bien. Dímelo. Ya pasó. Ahora hay que concentrarse en lo que puede pasar y en lo que quieren que pase. ¿Tú tienes problemas con tu esposa, con Grisela? Sí, ya no podemos tener hijos. Ay, qué bueno. ¿Quién dice eso? ¿Tú eres doctor? Hemos tratado de ir al médico. Yo soy una persona muy ocupada. ¿Para qué se deshidrató? Ya fuiste el doctor. A ver, espérame. No pueden tener hijos. Tú ya lo dices por un hecho. Ya no podemos tener hijos. A ver. Yo tengo miedo de que busque a alguien. Ya le dijimos a Grisela que la vamos a mandar con un doctor. ¿Tú has tratado de ayudarla? Yo como trabajo, salgo de viaje. Sí, yo le he dado dinero para que vaya a... ¿Sales de viaje o andas por ahí? ¿Qué es lo que has hecho entonces, amor? Sergio. ¿Qué es lo que has hecho? Sergio, ¿sales de viaje o andas por ahí? Porque aquí tenemos investigación. No, pues yo salgo de viaje a trabajar. ¿Con quién? ¿Cómo te voy a mantener? A mí nada más. ¿Te interesa seguir con tu matrimonio, sí o no? Ya no sé ni lo que es. Yo lo único que... Yo quería un hijo. Es que él, es que él se murió. Yo te voy a decir una cosa, ¿ok? Deje esto hasta el final, porque así tienen que ser las cosas de la vida. Miren, Dios nunca se equivoca y las cosas pasan por algo. Chequen estas imágenes. Es Sergio. Que tú no conoces a ese Sergio. ¿En la otra cara de Sergio? ¿Ese viaje dónde era? No es cierto. Es cierto. Bueno, qué broma es esta, mamá. Estaba llamando ¿dónde? ¿Cuál broma? No, se recuerdo. Dicenla. 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 Óyeme. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás por tu culpa? No, 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 no. Por favor. Ya me tienes aquí. Por favor. Mira nada. Por favor. Su pulmada. Su pulmada. Ya las dos tienen la culpa. Su pulmada, las dos tienen la culpa. Me gustó, fíjate. Las dos tienen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame tantito. Las dos tienen la culpa. Sí, porque si no se quieren, yo trataba de hablar con ellas. Mamá, trata bien a... Pero este no en el modo. Este no en el modo. Eres un poco hombre. No pudiste solucionar el problema que tienes aquí. Todavía te vienes a vendar otro problemón. No sé de qué es esto. ¿Qué broma es esto? Tú me estás jugando. No sabes de qué es esto. Griselda. Entonces, sea de tu culpa. Me escuché a mi hermano. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco años. ¿Tu esposo cuántos años tienes? Treinta. ¿Tú quieres tener hijos? ¿Para qué si tienes dos? ¿Cómo dos? ¿Cuál es dos? Esto es una... Con esa mujer tiene dos hijos. Estela. Aquí son las cosas de la vida. ¿Tienes dos hijos o no tienes dos hijos? ¿Tienes dos hijos o no tienes dos hijos? Sí, tengo dos hijos. Las cosas de la vida al aire terminan aquí. Continúan en el foro. ¿Nos vas a ayudar, Estelita? Claro. Hay mucho trabajo por aquí. Los peros, los peros están sobrando. No se vale engañar a nadie. Nadie. Entiéndeme, por favor, como hombre. Yo quiero tener hijos. Hubo un accidente, sí. Es irremediable. Fue irremediable. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A usted en casa. Me despido comentándoles como siempre y a todo corazón. Difíciles historias, ¿verdad? Fuertes historias. Se vale el perdón. Se vale equivocarse. Se vale todo, señores. Menos lastimar al ser amado y menos lastimar y destruir a las familias. La mentira. Por difícil que parezca, siempre sale a la luz. Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Lo demás, ¿sabe qué son? Son cosas de la vida. Vamos a buscar la solución juntos, ¿le parece? Para las cinco de la tarde todos los días. Aquí se lleva un del foro. ¡Ay, Dios mío!